Cuando vean las imágenes, no van a poder creer que esto ocurra en nuestra ciudad y a pocas cuadras de dos avenidas troncales. Un estado deplorable, es literal. Un basural a cielo abierto con todo el daño o la amenaza de daño ambiental que tiene la salud de las personas también. Antonella Cocucio está trabajando en el lugar donde es Santo. Estamos en Barrio Los Hornos, más precisamente en Pedro de Odo y Doctor Zavalla. En esta esquina, para mostrarles la situación que viven los vecinos aquí. Por el basural, como ustedes decían, y por otras cuestiones que reclaman desde hace muchísimo tiempo y cuyos reclamos no han sido oídos y no han tenido soluciones. Primero, ¿por qué nos paramos acá? Porque es una calle divisoria del barrio en particular que se da hasta acá hay asfalto. Y después hay tierra. Vecinos que están esperando hace muchos, muchos años que llegue el asfalto hasta el lugar y no saben por qué la obra terminó aquí y no avanzó más. Con cunetas que están llenas de basuras, desagües que están colapsados, tapados, que les falta limpieza, falta iluminación. De todo reclaman en este lugar. Y a los vecinos que, como verán, son muchos chicos y les agradecemos que a esta hora se reúnan aquí. Hay de todo. En el barrio nos vinimos a esta zona estratégica, pero hay otras, ¿no? Hay muchos reclamos. Es prácticamente lo que estamos pidiendo es una intervención en el barrio como corresponde. Nosotros necesitamos asfalto, necesitamos seguridad, necesitamos que las luces funcionen, porque, como verás, están prendidas ahora, pero de noche no. En este lugar están prendidas todo el día. Y hay lugares que no están hace meses que no hay luz. Y son avenidas. Avenida Freire, que tenemos acá una cuadra, está todo oscuro. Es una boca de lobo, todo. Entonces, ahí hay un basural que a lo mejor ya lo va a mostrar. Lo estamos viendo. Sí, por las imágenes. Perfecto, bueno. Eso se ha creado y cada vez es más grande. Cada vez es más grande. Es terrorífico cuando prenden, queman goma, de lo que se te ocurre queman ahí. Eso, por un lado, decíamos que estamos en la calle divisoria, porque después reclaman porque no hay asfalto, el tema de las cunetas, otros microbasurales que hay en la zona. En la zona, claro, exactamente. Y lo que nosotros, desde aquí para allá, necesitamos que hagan asfalto. Solamente faltan ejecutar en obra 20 cuadras. Vemos también mucha basura que vuela del basural que tenemos a pocos metros. Sí, hay basura que vuela. Pero el gran problema también pasa que la recolección de basura no se hace bien como se corresponde, sino que pasa el camión, deja una bolsa por medio, después el que tiene que pasar a juntar los pastos tampoco lo junta, junta una, la otra no. Según la inspectora municipal que estuve hablando con ella, me dijo que era imposible hacerlos juntar toda la basura, porque estaba el sindicato por un lado y la municipalidad por el otro que defendía a esta gente. ¿En el medio quedan ustedes, atravesando toda esta situación? Tenemos la cuneta toda atrapada, no hay desagüe, cuando llueve nos inundamos. Pero hay agua acumulada. Al señor Poletti, que venga a ver acá, no que vaya a la costanera. Acá que venga. Acá tiene que venir, no allá. Porque nosotros estábamos cansados de pagar impuestos para nada. Hay basurales en otras zonas. Sí, sí, acá en San Juan y Ricardo Aldao. Ahí me gustaría que enfocaran bien ahí. Ahí está todo el foco. Que nosotros, ah, perdón, lo citábamos allá a todos ustedes, pero vinimos acá, San Juan y Zavalla. ¿Quieren mostrar los vecinos? Les cuento muchas partes del barrio que tienen problemas, pero imagínense que nosotros en vivo, ahora nos vamos a mover un poquito, vamos mostrando, si me acompañan, algunas de las cosas que ellos quieren, obviamente, hacer público este reclamo. Podemos movernos unos metros, pero tampoco tanto, por eso es importante que se hayan acercado a otras zonas para contar. Miren esto, en el medio de la calle, un agujero. Al descubierto, lleno de... Vemos que está tapado, tiene agua, no sabemos cuánto mide para abajo, la profundidad que tiene. ¿Qué es eso? Hasta la cañería de la cloaca. Porque ahí ponían las bombas para retirar el agua. Hasta la cañería de la cloaca. Esto en el medio de la calle, sí. En relación con el estado de las calles. Esta calle está muy pareja, pero Ricardo Aldao, al 35, tiene muchos pozos. Sí, tenemos fotos que nos han mandado y está destruida. Destruida, aunque sea una champeona que empareje si no nos quieren hacer el asfalto. Y miren acá las cunetas, todo está... Fíjense que todavía hay agua, no sé, la última vez que llovió y sigue acumulada. Y la basura que vuela del basural que ahora vamos a ir para el otro lado. Y está así, la señora que vive en esa casa decía, yo no saqué esa basura ahí, yo no tiré eso ahí. Pero vuela y le queda acumulada en ese lugar. Este es uno de los reclamos, pero hay muchos. De las bolsas que queda, que no junta el camión, de la basura. Después pasan los muchachos y la rompen y se desparrama toda la basura. Le voy a pedir a alguno de los vecinos para ir cerrando el móvil, pero que me acompañen para mostrar más de cerca la zona del basural, Gustavo. Y mientras tanto me cuentan de la cantidad de reclamos que han tenido. Tenemos una carpeta, acá en esta carpeta amarilla hay de todo, notas que presentaron, invitación para que el intendente recorra la zona. Tenemos ordenanza, número de ordenanza. Eso es para que se hiciera el asfalto, que llegó hasta un punto y después... Esto es del año 2005, ejecución de obra, dice aquí. ¿2005, escucharon la fecha? 2005, ejecución de obra. Y tenemos otra presentada que es del 2018 y hasta la fecha no... nada. El asfalto llegó hasta acá y lo que conecta con la otra parte del asfalto es este basural que estamos viendo, al que estamos yendo y caminando hacia allí. Ese basural cada vez se hace más grande. Y ahora, como si fuera poco, lo asfaltaron, le pusieron luces, le pusieron cloaca a todo ese basural. Es una villa, en realidad, lo que se ha formado ahí. Eso es. Le pusieron luces, como verá el camarógrafo arriba, se robaron todos los focos. Sí, no hay nada. Y nos decían... Esa parte no está terminada, pero lo que es oro, que ahora tiene luz desde el 2019. Nos decían los vecinos el olor que hay. Vamos a terminar con ustedes. Yo me voy a parar con ellos acá. Miren lo que es esto. En el medio de la basura es mucho más grande para allá. Y nos decía la señora, el olor en verano, el olor cuando llueve, todo el... Bueno, esto pertenece al señor Maliosi, y esto también. Él dice que hasta que no le den los papeles de los terrenos, no los puede vender. Pero bueno, mínimamente podrían venir a desmalizarlo. Que la verdad que hice innumerables reclamos para que vengan a desmalizar, para que los cierren. Bueno, de la basura lo mismo, perros muertos, animales muertos, lo que tiran de las carnicerías. Pero no solamente que perjudica a los que vivimos acá, sino que perjudica a todo el barrio, la contaminación. Con el tema del dengue, lo mismo. Vos ves para allá, siguiendo por Gorostiaga también, que no hay iluminación. No hay falta de higiene, pero absoluta. Este pedacito, dijeron que cuando faltaban ese pedacito, este tramo de doctor Zavallan no lo iban a hacer. ¿Por qué? No sé. Bueno, esto pertenece a Maliosi, eso pertenece a Maliosi. Todo eso lo dejó Boscarino y todo eso que está ahí lo dejó la empresa Mundo. Entonces, estamos así, que cada empresa que toma consignatario el gobierno, nos deja un poquito de mugre y el barrio un desastre. Yo me despido agradeciéndole a todos su presencia aquí. Miren la cantidad de vecinos. No es común cuando venimos a los reclamos que estén todos ellos aquí. Nos dicen, estamos a 10 minutos del centro y vivimos esta situación. Muy particular que se da. Imagínense, estoy parada en el medio de la basuración y podríamos caminar más todavía. Vivir cerca de esto. Espantoso. Y hay otros microbasurales, escuchábamos a otras vecinas diciendo en el barrio, se sienten realmente abandonados. Gracias, Santo. A vos y al equipo, excelente trabajo y mostrándonos. Increíble. ¿Sabes que uno se pregunta primero quién es el desaprensivo que tira la basura ahí? Después, ¿por qué no pasa los servicios? Y en tercer lugar, tener en cuenta las estadísticas. Dicen que cada argentino estamos generando por día un kilo doscientos de residuos, ¿no? Entre lo que, bueno, colectamos en la casa. Imagínate si todos hiciéramos eso, lleváramos la bolsa a la casa. Gracias, gracias, Santo. Excelente trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana, Anto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.